Muy feliz aniversario, familia de Necochea, señor Intendente, a todas las autoridades presentes, muchas gracias por esta posibilidad de compartir este momento final del desfile junto a Juan Curuchet y todos los que hoy se hacen presentes aquí para unir esfuerzos y promover la grandeza de Necochea. Tenemos que sacar juntos Necochea adelante, ese es mi compromiso, esa es mi responsabilidad. Es muy importante por todo lo que nos ha tocado pasar a los necochenses que hoy Daniel esté acá, así que los necochenses, Daniel, te damos una gran bienvenida. En el marco de un país que crece, una provincia que progresa, Necochea no se puede quedar atrás, tenemos que sacarla adelante. Así que yo les propongo que con una gran responsabilidad, respetándonos unos a los otros, vamos a poder ir generando las condiciones para cumplir las expectativas de cada uno de ustedes. Así que espero que simbólicamente cuando cortemos la torta, sea dejar atrás una etapa de desencuentros, de conflictos y pasar a encontrar los consensos necesarios para salir adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.